¿Así que te interesa ser miembro de este canal pero no sabes lo que significa? Déjame explicarte. Convertirse en miembro de este canal significa que me estarás apoyando monetariamente cada mes tanto a mí como al canal. Y a cambio obtienes ventajas y beneficios de mi parte como por ejemplo, en las transmisiones en vivos que tanto hacemos tu nombre aparecerá de un color verde y tendrá en un lado una placa que te hará distinguirte del resto de los comentarios. Esa placa irá cambiando de diseño según los meses que lleves unido como miembro del canal. Además, podrás disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros cada mes en este canal. Para más información de las ventajas y beneficios que tendrás como miembro de este canal, asegúrate de ver los niveles que están por aquí abajo. Cada uno te dice qué beneficios y ventajas recibes adquiriendo cierto nivel. Muchas gracias por todo el apoyo. Yo soy Richard Scott. Espero que les esté gustando mi contenido y este tipo de ayudas lo que hará es que sigamos mejorando como tal. Así que muchas gracias, la verdad.